Los métodos convencionales de tratamiento de plantas para estimular sus rendimientos están basados en la aplicación de agroquímicos o bien en el fomento de la interacción de las plantas con microorganismos, especialmente bacterias, que son beneficiosas. Lo que nosotros hemos descubierto es que microorganismos, bien sean bacterias u hongos, que normalmente no interactúan con las plantas o incluso que son patógenos, emiten ese tipo de sustancias que son beneficiosas para las plantas. Lo que ocurre es que la planta percibe esas señales que producen los microorganismos, piensa que está siendo atacada y por lo tanto lo que hace es acelerar su crecimiento para entrar en la fase reproductiva y propagarse ante la amenaza que tiene. En realidad lo que está ocurriendo es que la planta sí percibe las señales que le manda el enemigo, pero nunca llega el enemigo. Y por eso crece mucho más rápidamente desde el punto de vista del humano, es una situación óptima porque puede permitirnos crecer las plantas mucho más rápidamente. Plantas que no han sido tratadas con sustancias volátiles emitidas por microorganismos patógenos y estas que han sido expuestas durante seis días a los volátiles emitidos precisamente por este microorganismo patógeno, es un hongo que se llama Penicillium aurantio griseum. Con todo esto, ¿qué es lo que queremos transmitir? Pues que hay una inmensa cantera en los microorganismos patógenos y los no patógenos también de producción de sustancias bioestimulantes, con lo cual se abre una ventana enorme de tipo científico-tecnológico pero también económico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!